¿Qué cosa más? ¿Hara que pueda jugar dos cosas y la demás? Pero, sí, sí, sí. ¡Te lo pico, Bitrow! ¡Telepragmentación! ¡Ostras! Que hay armas de mago. ¡Hala! ¿Te lo está ahí? ¿Te deja entrar? Perdón, a ver. No, no me deja. ¿No te deja? Ah, pues da igual, pero... ¡Hostia! Que vaya terrible, con los mobos y frascos. Es que no tiene ningún sentido esto. Espera, jugamos esta y ponemos... Sí, ahora me deja descargarlo, vaya tele. ¿Ahora sí te deja? Sí. Flipas. Está igual, pero no, de todas formas... Me tengo que ir casi ya. Vale. Esto no terminará bien para ti. Tenemos refuerzos enemigos. Hay alguien que tiene la tele muy alta, por favor. ¿La puede bajar? Sí. ¡El enemigo visto! ¡Madre mía, cuando le das el sur. Vaya, ha vuelto el bicho Vale, lo siento eh, que a ver si ya algún día no tienes estos problemas y ya puedes Si, eso si, oye, si te ha servido para eso por lo menos Venga, hasta luego Hay alguien en la party porque no escucho a nadie más Es que estáis muy tímidos o es que... ¿Qué te pasa? Uy, qué mal escucho No puede ser, no puede ser Madre mía Qué mal Encima nos falta uno De acuerdo, acabemos De acuerdo Ha caído, ha caído Es que no me acuerdo de coger las armas Como siempre lo pongo, sin armas de nada Vamos, vamos, vamos No Joder, estoy sin granada No Uff Vale, aguantad El líder que se vaya para atrás Que me quemo, que me quemo No ¡No! ¡Ostras! Que tiene... Joder, acaba de salir de la raspa ¡No! 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 ¡Ay, Dios! Me voy a partir ¿Qué queda, soldados? ¿Qué nos queda? ¡Nos han fallado!